M. Grabado nace ya 7 años y en realidad nació como una actividad paralela a un empleo que disponíamos y bueno, se transformó hace ya casi 2 años en algo, en un emprendimiento ya familiar único en el cual hemos invertido todos los esfuerzos, todos los tiempos de familia y personales también, por supuesto. Bueno, cuando hablamos de este tipo de emprendimiento, estamos hablando de qué tipo de materiales se trabajan y qué posibilidades hay de poder incorporar estos productos al mercado y de qué forma. Bueno, el emprendimiento siempre fue básicamente un servicio de corte y grabado en router y láser, orientado a la industria del comercio, a la industria al particular, que necesitaba de alguna forma tener materiales como piezas hechas en madera, en plástico, en aluminio y demás. Son máquinas que trabajan en forma computarizada cortando, ya te digo, materiales como los que te dije, destinados para hacer regalería, para hacer presentes, unitarios o en cantidad. Y hace un tiempito, hace ya un año, un poquito menos, hemos incorporado también el servicio de desarrollo de piezas para la industria. Lo hemos hecho hasta ahora en forma exitosa, creemos, porque generamos un servicio que no dispone de la ciudad, que es la generación de prototipos o de modelos de producción para empresas que invierten en desarrollo. ¿Para estos mismos rubros? Sí, en general, bueno, hasta ahora hemos trabajado con industrias madereras, industrias metalúrgicas y lácteas. Pero bueno, lo que pasa es que es un rubro amplio, digamos, que se puede abrir, digamos, a lo que es pequeñas empresas, emprendimientos, familiares. Para la gente que por ahí no se imagina cómo es el proceso de trabajo, ¿cómo es este realmente? ¿Con qué se trabaja? ¿Dónde inicia? Y también, ¿qué diferencia hay entre trabajar con láser y router? ¿Es lo mismo? No, bueno, te explico lo primero. El proceso lógico de la elaboración de la o las piezas, porque ya te digo, es un sistema que permite la seriación, siempre es el mismo. Así sea un pequeño llavero o sea un gran conjunto de piezas para un equipo, siempre es el mismo. Primero es el diseño en la PC, se elabora un programa o se elabora un dibujo que pueda satisfacer la necesidad del cliente. Luego ese dibujo se materializa en lo que es el router o el láser o con cualquier proceso que, o mediante el torneado, que es un también proceso que uno incorpora. Y de esa manera uno elabora la pieza o elabora un primer modelo, digamos. Ese es presentado al cliente y, bueno, si se da el visto bueno, digamos, o se modifica, pero quiero decir, si se da el visto bueno, se elabora el resto. Ya te digo, ese es el proceso que hemos usado ya sea para un llavero o para grandes producciones. A lo que vos me preguntabas de lo que son las máquinas, el router básicamente se basa en lo que es desprendimiento de material, mediante el fresado. Son máquinas CNC, son máquinas regidas por una computadora, a la cual se le baja un programa de manejo. Y el láser, si bien tiene el mismo principio de funcionamiento, pero trabaja por corte, por un haz de luz lumínico que genera gran calor en un punto, digamos, y es usado ya sea para grabar o para cortar, ya sea. En relación a los productos en sí, nosotros vemos en la mesa de trabajo y a través de las imágenes algunos ejemplos, pero específicamente, ¿cuáles se pueden elaborar? Porque hablamos de un llavero, pero también vemos por ahí cartelería, que se puede elaborar, juegos didácticos. Como te decía recién, el rubro al cual nosotros apuntamos durante mucho tiempo fue a la regalería, a través de presentes, a través de portarretratos, cajitas, llaveros, lapiceras clavadas. Al rubro comercial, a través de cartelería, ya sea interna o de exterior, en todos los materiales. Para el rubro industrial, mediante modelado de piezas o mediante el grabado en aluminio o mediante la elaboración de modelos de producción. Y, digamos, es una industria que pretendemos, digamos, atienda a muchas industrias, un emprendimiento que atiende a muchas industrias, a muchos rubros. Por eso, la verdad que es variado, pero bueno, también es específico dependiendo del proceso, dependiendo de la necesidad. Pero ya te digo, digamos, es variado y dependerá la técnica a quien el cliente. Bien.